Y esto es Ricky Oficial Está simbolizando Reggaetonio Full HD Oh DJ Addis Y, ¡Vamos! Hoh, hay! Colectivos Faro Bits Oh, DJ Adios ¿Qué le gusta a la chiquilla? 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 Bailando toda la noche Quiero que tú me hagas Bailando toda la noche Quiero que tú me hagas Bailando toda la noche Quiero que tú me hagas Bailando toda la noche Quiero que tú me hagas Bailando toda la noche Está sintonizando Reggaetonio Full HD Está sintonizando Tiesto Ricky La música de hoy Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Solo pienso en ti Quiero que regalque a mi electrolito Quiero en la briga Mi universo Mi meteorito Por ti me derrito Cuando te conocí Todo cambió Todo te distinto Quiero que sepan Mierda que conozco a nadie Otra que tenga el corazón De tu país Quiero cerrarme contigo En un cuarto Y hacerlo por la Y con el aire Hay los dos bien Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pida Conmigo está querida Proteída Confía en mi que no No hay chavalasca Como la gente A correa De verdad Demostrando calidad Salve VAMO NORRIKI 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 Oh, DJ Adios Hi Hi Colectivo Star Vids VAMO NORRIKI VAMO NORRIKI Gracias.